Yo, como muchos aquí presentes, tengo un sueño. O bueno, varios. Monetizar el canal, entrar a la universidad, encontrar el amor de mi vida, y el más importante, tener salud y familia. ¡No! Jugar por siempre hasta el cansancio. Desventaja, soy pobre güey. Tengo un control de Play 4 sin tener Play 4. ¡Chinga mesa! Es que lo agarro para el Minecraft Mobile. El punto es que solo me queda soñar por ahora. Apuntar los juegos y cuando llegue el momento, disfrutar de ellos. Así es, el momento donde tienes dinero, pero no a tiempo. ¡Pinche vida! Y qué mejor que compartirlos con ustedes, como ya vengo haciendo desde hace tiempo, pero no de una forma tan técnica. En GTA V es una historia en la que... No, 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 no. Solo daré un pequeño pasón a mis juegos soñados y, quién sabe, igual ya algún día monetizo el canal, los compro y los termino jugando acompañado de ustedes. ¿Te da miedo el mar? ¿No? A mí, más o menos. O sea, no sé nadar y GTA por alguna razón me dio traumas. Nada da más miedo que lo desconocido. No es el terror de estar solos en la oscuridad lo que nos causa tensión, sino el hecho de saber que no estamos solos en esa oscuridad. A que te cague. Ya sé que no es de miedo como tal, pero a mí me caga que me persigan y sé que me puede traer paranoico ese pedo. Quizá exagero ya que no investigue mucho, pero es precisamente para sorprenderme cuando lo tenga en mis manos. Epic lo regaló. Ojalá se repita. Y creo que tiene versión VR, así que... Oh, algún día lo tengo que probar. Este ni presentación ocupa mecánicas, personajes, combate, ambientación, una jirafa. Desde que salió me llamó muchísimo la atención y algún día quiero tener la oportunidad de probarlo. El mejor esnaf a mi gusto y el más aterrador. Imagínate tener las gafas y ver un cabrón de dos metros enfrente de ti. Bueno, también depende... Qué cabrón. Aguanta, eso no parece un cupcake. Yéndonos a un lado más tranquilo, sé que este juego se basa en puzzles y atar cabos sueltos del mundo que nos rodea a lo largo de diferentes planetas y que mientras menos sepas, mejor la experiencia. No es frenético como muchos de andar por ahí rompiendo vesículas y esas cosas, pero los juegos tranquilitos también tienen su encanto. Como Star The Ubali, güey, el creador se pasó años trabajando en ese proyecto. La gente lo considera como el mejor de su género. Piratearlo es pecado, así que lo compré por otras razones. Spoiler, lo tengo ahí arrumbado. Me doy cuenta que los juegos que compro no los uso y los que son gratis, ojo, su pinche madre, véngase pa' acá. Terraria. Me quedé en el pinche muro carnoso, o sea, un boss por los que no lo juegan. El primer video del canal fue de esta madre. Cómo me arrepiento de haberlos borrado, güey. Me acuerdo que mis compas me guiaban explicándome cosas. Pasábamos horas hablando y jugando este pedo. Qué gran época, güey. Un saludo pa' la Axel y Zayas. Me quedé a principios de la saga de Boo y mi hermano ya no me lo prestó por pleitos que teníamos en su tiempo. Algún día lo voy a retomar por mi cuenta. Bayonetta. Tiene monográficos. Ya sé qué pasa en todo el juego, pero igual me haría mucha ilusión completarlo. Suscríbete y así llegaremos a los 3,000 suscriptores. Puto. Minecraft. No es joda. Ocho años jugando este pedo y nunca lo ha completado. O sea, sí, pero con amigos. Me estoy esperando a poder grabarlo y hacerlo serio. O sea, quiero documentarlo. La primera vez que me pasaría Minecraft. Mi canal no solo es para entretener, también es un baúl de recuerdos. Poder mirar al pasado en mis videos y ver mi emoción de cómo me paso ciertos juegos por primera vez. Este ni se diga, ya completé el mes Morales al 100%. Eso sí, sin el New Game Plus, pero eso ya es avaricia, no me chingues. Tomb Raider. Me interesa por sus mecánicas que llegué a ver de niño, su gameplay y mera curiosidad. Y por sus gráficos. ¡Este me caga! Pero lo amo. Me encantan los juegos, cualquier clase de juegos. Pero lo pendejo nadie me lo quita. Soy paciente y aunque no tan hábil en mi lista de deseados, ya está. Among Us. ¿Cómo que no tiene final? Y hablando de final, hemos llegado al final de este video, mis queridos espectadores. Si te gustó dale like, estoy probando cosas nuevas y eso me ayudaría mucho. La meta de este año son 100.000 suscriptores, así que suscríbete y sé parte de esta comunidad tan chingona. Yo soy Navarra97, un beso, un abrazo, un saludo y nos vemos hasta el próximo video. Aguanta, eso no parece un cupcake.